Muchas gracias amigos de Noticias Generación News y Noticias Orlando, les saluda Ray Cruz, estamos en vivo para ustedes. Bueno, señoras y señores, hay mucha gente que se ha ido de vacaciones a Puerto Rico, por supuesto, algunos de los que viven en Florida, otros de los que viven en Puerto Rico, tienen sus lanchas allí, aprovechan un fin de semana como este del 4 de Julio para para navegar, pero no solamente pasa en 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 Puerto Rico, pasan a los que están en Miami, los que están en Tampa, los que están en todas las zonas costeras. Tengo conmigo en línea telefónica a Jeffrey Quiñones, Public Affairs Officer de la oficina de protección y fronteras, esto es Custom and Border Protection de Puerto Rico y las Islas Vírgenes. Jeffrey, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Ray, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, estamos aquí porque queremos hablar de, yo pensaba que uno se montaba en una lancha y uno pues salía y daba una vuelta y todo esto y ya, y no era no era tan complicado, pero con un comunicado que tú enviaste y yo siempre leo todos los comunicados de prensa que tú envías, en un comunicado de prensa que enviaste, diste a conocer que hay que registrarse cuando uno va a entrar en lancha territorio americano y que ahora lo puedes hacer con una aplicación. Pues mira, sí, Ray, hay una aplicación de aduanas y protección fronteriza, CBP, que permite que básicamente ese requisito de notificación cuando tú vienes a una embarcación del territorio internacional hacia aguas de los Estados Unidos o vas a hacer una entrada a los Estados Unidos, pues tú hagas esa notificación. Anteriormente se hacía por teléfono o se podía hacer anteriormente a través de una de una aplicación que había en la internet, lo que llamábamos el SVRS, que es Small Vessel Reporting System, y tú básicamente decías, pues mira, voy a ir, voy a salir de Fajardo y voy a llegar a las Islas Vírgenes y voy a hacer todo ese trayecto. Pues ahora con Roam, esa aplicación lo que hace es que facilita que la persona pueda utilizar su teléfono móvil una vez llegue a un área donde tenga señal en su móvil y puede entonces hacer la notificación y la entrada. En la aplicación Roam, nosotros estamos anunciando para el Caribe, pero esta aplicación existe para aquellas personas que son Pleasure Boarders, que están en Miami, en Orlando e incluso de esta gente, mucha gente no lo sabe, pero hay una aplicación, esta aplicación aplica para el río St. Lawrence en Canadá, entre Canadá y los Estados Unidos. Hay personas que pueden notificar específicamente, a veces hacen un trayecto y brincan de lado a lado de la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Oye, Jeffrey, ¿verdad? Te pregunto porque tú has dicho cómo se usa y has dado un punto sobre cuando uno llega a territorio o tiene o tiene señal de celular. Hay personas que no entienden o no saben o se asustan y dicen, ¿podré tocar territorio antes de registrarme o qué tiene que pasar primero? Bueno, mira, la realidad es que a través de la aplicación tú, si sabes que vas a llegar a un punto en particular, la ya hay algunos negocios en el puerto que tienen esta aplicación o que tienen alguna tableta y ya cuando tú llegaste, tú lo importante es que hagas la notificación por la aplicación y le des a saber al oficial tu llegada, el número de personas que andan en tu bote y básicamente pues de dónde viene. Si tienes que hacer una declaración de aduana, por ejemplo, si compraste algún producto. En el caso de las Islas Bines en Puerto Rico, lo importante es que los navegantes sepan que cuando haces el trayecto hacia las Islas Bines desde Puerto Rico, tienes que notificar tu entrada a las Islas Bines y cuando vienes de las Islas Bines a Puerto a Puerto Rico también. Y la gente se pregunta, pues está yendo de punto A a punto B en los Estados Unidos. La realidad es que las Islas Bines para fines de aduana queda fuera de la aduana federal. Ellos tienen su propia ley, su propia ley con respecto al pago de las sales en términos de lo que los productos que pueden entrar o salir de las Islas Bines, pues parte del proceso y muy poca gente lo sabe. Qué bueno que aclara, qué bueno que aclara, qué bueno que aclara eso, porque como tú dices, hay personas que piensan, bueno, esto son Islas Bines americanas, esto es Puerto Rico, es territorio americano, pues es punto a punto, no hay que reportar, pero en ese caso sí tienes que reportarlo. Sí, correcto, correcto. Y no solamente eso, sino que lo que estás llevando, por ejemplo, la gente compra mayormente el licor. Sí. En las Islas Bines y lo trae a Puerto Rico, pues es una limitación establecida en términos de la cantidad de licor que tú puedes transportar fuera de las Islas Bines, no debe ser más de dos litros. O sea que en ese particular, pues ya tú sabes que hay una limitación y lo importante es que hagas la gestión a través de la aplicación, el oficial te puede ver por la cámara, hace básicamente un FaceTime y el oficial puede ver específicamente las personas que están ahí. Es importante que la gente sepa que en ocasiones el oficial va a requerir. Espera, espera, espera un momento, espera, Jeffrey, o sea, con la aplicación tú puedes conectarte con el oficial. Correcto, el oficial te puede ver a través de FaceTime, la computadora y ver las personas que están en la embarcación, incluso, pero en ocasiones hay que enviar al oficial, el oficial le puede pedir a la persona, como las personas que conocen el ambiente de los botes, saben que a veces el oficial acude al muelle donde usted está llegando y notifica, o sea, y va allí personalmente para hacer la inspección de aduana. O sea que el utilizar la aplicación no necesariamente lo exime de una inspección en persona. Claro, pero mira, Jeffrey, tú sabes que hay algunos, digo, no decimos todos, pero algunos truqueros que piensan que como es una aplicación entran, vienen con con diez cajas de ron de las Islas Vírgenes, entonces pone, cuando cuando le pregunta, dice no, no, no tengo nada. ¿Qué, qué, a qué se expone si de momento llega un oficial y dice, oye, tú mentiste en tu en tu entrada? Bueno, hay diversas, la ley establece diversas penalidades, pero entre ellas incluye el que la aduana pueda confiscar la mercancía que está extrayendo e incluso pueden confiscar en la embarcación. Ok. Es importante que la gente sepa que el que el poder que tiene la aduana en términos de la inspección de un de un vehículo o una embarcación que entra a un puerto de entrada, el oficial puede registrar la embarcación sin una orden de registro y eso básicamente lo autoriza la ley federal. Que esto es bien serio, bien serio. Correcto. Así es. Oye, Jeffrey, queremos darte las gracias, felicitarte por esa información. Siempre leo los comunicados de prensa. Tengo que decir que desde un tiempo para acá, desde que estás ahí, he visto bien activo, dando mucha información. También Homeland Security no es sola, no, esta no es la única aplicación que ha hecho. Tiene aplicaciones también de emergencia de huracanes. Así que, que felicitaciones y esperamos que podamos seguir entrevistándote como siempre. Gracias, Ray, y también las personas que siguen en los medios sociales. Nosotros estamos en los medios sociales, particularmente para la área de Puerto Rico y las Islas Vígenes, en nuestra, básicamente nuestra dirección en Twitter, que es aroba cbp caribian, y allí pueden básicamente seguir lo que nosotros estamos publicando desde acá, desde Puerto Rico. Perfecto, aroba cbp caribian, ahí, ahí te consiguen. Jeffrey, gracias por, por esta explicación que nos has dado hoy. Gracias, Ray, y gracias a él por la oportunidad. Claro que sí, ahí estaba Jeffrey Quiñones con nosotros en vivo, el oficial de prensa de el Border Patrol, hablándonos sobre esta situación. Ya ustedes saben, si usted tiene lancha, mire, esta aplicación que está aquí al lado mío, cbp-rom, es la que usted va a utilizar para usted registrar cuando usted llegue a los puertos, hágalo correctamente, hágalo bien, esto es la seguridad de todos, hay que hacerlo, es la seguridad de todos. Continuamos con más aquí en Noticias Generación News.